Música Niños soldados de Cristo, niños soldados de Dios Vamos vestidos de gloria, vamos todos en su honor Niños soldados de Cristo, niños soldados de Dios Vamos vestidos de gloria, vamos todos en su honor Vamos con tanques de guerra, son los tanques de su amor Nuestras armas son divinas, de poder y salvación Vamos con tanques de guerra, son los tanques de su amor Nuestras armas son divinas, de poder y salvación Niños que sois obedientes, niños que sois bendición Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños que sois obedientes, niños que sois bendición Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños soldados de Cristo, niños soldados de Dios Vamos vestidos de gloria, vamos todos en su honor Niños soldados de Cristo, niños soldados de Dios Vamos vestidos de gloria, vamos todos en su honor Niños soldados de gloria, vamos todos en su honor Vamos con tanques de guerra, son los tanques de su amor Nuestras armas son divinas, de poder y salvación Vamos con tanques de guerra, son los tanques de su amor Niños que sois obedientes, niños que sois bendición Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños que sois obedientes, niños que sois bendición Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Niños de fe y esperanza, a la orden del Señor Gracias.